a los titanes wey yo soy el cero y vamos a jugar un ratito titanes vamos a empezar con eso que son los twitches del día de hoy solamente tengo tres horas ya nada más tan es wey tres horas yo soy el cero y vamos a jugar un ratito titanes vamos a empezar con eso que son los titanes de valia madres ay papus ay papus nada más ay jaja de su pinche madre wey voy despertando buenos días a todos yo soy el cero son casi las dos de la tarde jajajaja ay no mames juego a titan falsa desgaste en su cuarto desgaste venga arsenal de pilotos deje que me meta una pinche partida wey a no mames pasenle papus bienvenidos sean todos por acá contador marco ajá chat chat no tengo chat hola people marco cámara este mierga wey que no tengo chat wey vamos a abrir el chat box este donde esta chat box ok альgoAAA copiar ajá a ver no yo no 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 hay chat vamos a agregar eh eh system chat ajá Vamos a soltar, ahí, y sobres papu, sobres, editar escena, ok, vamos a soltar aquí, si creo que no teníamos chat wey, vamos a reducirlo a este tamaño, un poquito más grande no, este, vamos a darle papu, vamos a darle un ratito, vamos a agregar otra escena, el alert box, este, no, no se escribe así, se escribe así, follow, eh, no ha llegado nadie, es aquí, es aquí, alert box, ah, ahí voy, ahí voy, ahorita aparecemos, ahorita aparecemos, ok, ok, listo, ahorita la escena, y este, va a las de aquí, no papus, vamonos, a la de las escenas, y vamos a ver si realmente me ha llegado nadie, no, pero no, 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 nadie se va de solo, creo que no está mandando notificaciones a esta madre wey, no sé que pedo wey, eh, piloto, salto, está checa por nada ay cabrón no mames espérate wey estoy despertando estoy despertando no mames wey no mames wey no mames wey aquí llegó y hay uno por aquí en el grupo parece uno que hay una por aquí todos los reportes en el chat wey para saber si está funcionando el chat o no ando frío wey ando bien pinche bien socado huevos wey ay wey es de los míos me espanto ese pendejo no seas mamón wey cero no seas mamón cero reportense en el chat wey ah su puta madre si me vio si me vio pensé que le iba a poder caer por arriba wey si me vio el de terra bastardo ay wey un minuto para mi pinche titán ni pedo y nos van chingando bien bonito cabrón nos van chingando bien bonito cabrón no mames 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 no m transmitiendo güey, creo que no están llegando las notificaciones, no están saliendo las notificaciones hija de tu puta madre, de que estoy transmitiendo güey, no sé realmente no sé realmente si si están llegando, no papu, este nada más dime si te llegó o no güey, para no checar ese pelo güey, a ver que pelo que me saca por qué no están llegando güey no 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 no, si es mamón como que no quiere pelear contra las ganas titán para nada vámonos ahí les va a la pinche riata, a la pinche lomoniza voladora ¿Es que llegó un mensaje o no, güey? La explicación es lo que te pichas ¡No seas mamón! ¿Por qué traigo esta pendejada, güey? ¿Qué traigo esta pendejada? ¿Qué traigo esta pendejada? ¿Tres contra uno o no seas mamón? ¿Tres contra uno? Pensé que era mío el que había caído, güey ¿Qué putiza? ¿Me están parando, güey? Ah, no, eso pasa por jugar titános Lo que pasa es jugar titános, güey, güey Hubiera jugado previamente a la una u otra madre ¿Se lo maté? Sí Vámonos, 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 vámonos Es que este pinche mapa también no lo conozco, güey No me había tocado jugar a esta madre, güey ¿ bija además? Vámonos, vámonos, vámonos Que tan cool es que no existen Estoy bien vergas, brindando por todos pinches lados, ¿verdad? ¡Aaah! Cada uno que mata o me mata, no seas mamón, güey. No seas mamón. ¡Aaah! ¡Qué de puta madre, güey! El vivo de este... Voy el Happy, bienvenido, papu. Gracias por andar aquí, carnal. Puedo sacar mi titán. Vale, derguila, güey. Me están parando una putiza. ¡No, no, 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 no! Quería meter y más se metió. Saca el titán ya de una vez, güey. Y por eso me mataron, güey. Por estar esperando a tu diosita. Está invisible, está invisible. ¡Militario! ¡Vámonos! ¡Vámonos, The Gamer! ¿Cómo estás, papu? Gracias por andar aquí, güey. Bienvenido también. ¡Ajá! ¡Ajá! Si yo también tengo el mismo escudo, ¿cómo le hacemos? ¡Aaah! Pero... ¡Jodete! ¡Jodete, güey! ¡No mames! ¡Qué putiza! ¡Me están parando, güey! ¡Eche partida culera! ¡Qué putiza! No idea Twitch, ¿cómo estás, carnal? ¡Bienvenido también, güey! ¡Gracias por andar aquí, güey! ¡Gracias por andar aquí, güey! Este... ¡Nos pararon una putiza, güey! ¡Nos pararon una santa putiza! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Buenos días a todos, güey! ¡Ah! ¡Voy despertando, cabrón! ¡Voy despertando, hijo de su pinche madre, güey! ¡No mames! ¡Y me siento enfermo! ¡Me siento puteadón! ¡Ay, puta madre, güey! ¡Tutututum! ¡Tututututum! ¡Güey! ¡El... ¡El gran defauto está en 500 varos, güey! ¡Ay, si está madre! ¡El gran defauto está en 500 varos, papus! ¿Qué procede ahí? ¿Me gasto mi domingo o qué? ¿Me gasto mi domingo? ¿Cómo lo hacemos o qué? ¡421 papulardos, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! Dice... ¡Estaba haciendo stream de prueba! ¡No mames, güey! ¡Me meto y veo! ¡¿Qué peda?! ¡WTF?! ¡Con este pendejo! Dice... ¡Te delate League of Legends! ¡Pícale a este canal! ¡Ahí está, papu! Dice... ¡Compra... ¡Compra Overwatch! ¡Eh... ¡Compra Overwatch! ¡No mames! ¡Está más caro, güey! ¡No! ¡El gran defauto está en Quiñón, güey! ¡Ibas a jugar el gran defauto, güey! ¡Tendría que aprender, güey! ¡Jugar esa bobada! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Les digo! ¡Está en 500 baros, güey! ¡A ver qué ver en cuánto está el Overwatch! ¡A ver si tiene algún descuento por ahí, güey! ¡Ya estoy pensando, güey! ¡En drogarme o no! ¡Piloto sí! ¡Pinche titan asqueroso que agarré, güey! ¡Es este el vergas, güey! ¡Ese es el vergas! ¡A ver, ahora sí! ¡Ahí les va la verga, putas! ¡Mira a todos los enemigos! ¡Suerte! ¡Ahí les va la pinche verga, putos! ¡Sube, sube, 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 pendejo! ¡Está invisible! ¡No seas mamón, güey! ¡No, güey! ¡Desde el otro lado me campeó! ¡Hijo de puta, güey! ¡Súbete aquí, súbete aquí! ¿Quién me estaba dando, güey? ¡Aquí había un pendejo! ¡Ah, güey mío! ¡Ese cabrón, velo! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¡Ahora ya sé qué sienten cuando los masacro así yo, güey! Se supone que aquí hay alguien ¿No se murió? ¡No te moriste, pendeja! ¡Chale, puto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No puedo matar pilotos! ¡Ahora sí me están masacrando! ¡Pero chulo, güey! ¡Ay, genial! ¡Genial, maldita zorra, güey! ¡Genial, bebé, esa mamada! ¡Vivo a bajar esa puta chingadera! ¡Ya no pude! Hemos estado bien, pero no hay que confiarse ¡No bajes la guardia! ¡Mátalos, cabrón! ¡Atíndales, pinche cero! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¿Quién fue, güey? ¿Quién me pinches pegó, güey? ¿Qué? ¿Dónde está, güey? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo al perro! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me cayó! ¡Dice, me duele que haya Banamex! ¿Qué pasó, me duele? ¡Dice, hay que ser! ¡Hola, cero! ¿Cómo estás? ¡Hola, roaming! ¿Cómo estás, papu? Estamos dándole un ratito aquí a los titanes, güey. Andamos jugando a los titanesillos, güey. ¿Cómo estás tú, papu? ¿Ese va a ser amigo o enemigo? ¿Amigo o enemigo? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A la vergui, puto! ¡A la vergui, a la vergui, a la vergui! ¡Ah, ya te vi, zorra! ¡No mames ese güey volando, güey! Prácticamente volando, güey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dice, bien, papu. Dice, pasando un rato. Tengo escuela. ¡Ah, no mames, güey! ¿Quién tiene escuela hoy? Ya todos están de vacaciones. Ya están las graduaciones. Ya todo el mundo ya... ¿Dónde? 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 Me marca que para acá. ¡No mames, papu! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡No mames! Creo que me voy a enfermar, papu. Me siento malillo. ¿Dónde están, güey? Todos. Están acá adentro, pero no los veo, güey. Andando vueltas como pinche idiota. Neta. 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 Neta, puto. Un titán, güey, para tirarle esa madre del núcleo de daño. ¡Huevos, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde vas, puto? ¡Tómala, puto! ¡Tómala, puto! ¡Tómala, tómala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Ah! ¡No seas mamón, güey! ¡Me quitaron el núcleo! ¡Tómala, puto! ¡Tómala! ¡Tómala, tómala, tómala, tómala! ¿Y el piloto? ¿Y el piloto? Vámonos, vámonos, vámonos. Porque va a caer por aquí el piloto y si no me va a chingar. ¡Vivot, Lalo! ¿Cómo estás, papu? Me estás en el Yopo. Gracias por andar aquí, güey, carnal. Me clavo en la partida, güey. Perdóname. Es que me voy despertando, papu. Buenos días a todos, güey. Buenos días a todos. La neta, ya sí me he hecho un picho sueñirri, pero chulo, güey. Pero chulo, güey. ¡Dale, dale en su puta madre, güey! ¡Ándele, ándele, vámonos, vámonos! ¡Para atrás, para atrás, papu! ¡Gracias, bienvenido! ¡Hola, cero, hola, TheGamer! ¿Cómo estás, Victoria? ¡Ah, verdad, putos! ¿Qué se siente que les rompan ahora sí su madre, güey? ¿Qué se siente que les rompan ahora sí su madre, güey? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos a bajar esta madre, güey! ¡Ya vi que estoy tapando ahí la cámara, papu! ¡Eh! ¡Dice, yo ni duermo, papu! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Debes de dormir, güey! ¡Para que te conserves bello, joven y esbelto, güey! ¡Venga! ¡Venga! Una hora cada cosa, este... Porque... ¡Valían madres, güey! ¡Ah! ¡Iba a pegarle a ese, güey! ¡Iba a pegarle a ese, güey! ¡No mames! ¡Penúltimo lugar! ¡No hay pedo, güey! ¡No hay pedo, güey! ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Ah, no mames! ¡Papus! ¡Ocho en el stream! ¡Besotos en el pinche! Yoyopo, perdón si me clavo de repente, pero es que... La situación lo amerita, güey. Ya tengo la calor, güey. Tengo la calor, ya me desabroché mi sudadera. ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Vamos a darle a los titanes! ¿Esto qué está haciendo así, güey? Está haciendo ahí, güey. ¿Quién sigue? ¿Quién dijo yo? Dice... ¿Cuál es el personaje de Anayer? El Heimender... Heimendinger, se llama Heimendinger, güey. En el League of Legends. Patrocinador oficial del día de hoy. ¡Boing! ¡Boing para la cruda, papu! ¡Ah, no mames! ¡Ya rifaba Ana, güey! En el pinche LOL, güey. La neta, ya se rifaba. Pero el pedo es que este... Dejó de jugar, güey. Deja de jugar mucho tiempo. Y tiene que volver a regresar y empezar otra vez. Y ver los bots. Y no ha subido sus maestrías. Tenía otro perfil, güey. Donde ya traía al Heimendinger. Acá ya ha avanzado, güey. Gracias por ese follow, papu. Te damos la bienvenida al canal. Espero que te guste. Ya sirve, güey. Ya sirve el like. ¡Follow this! Espero que te guste en nombre de... Verte seguido por aquí. En el nombre de poderes ambientados. Bendigo tus culento follow. Te bendigo a ti eternamente. En el nombre de los papus. Y el poder de los chips. Te acompaño en el campo de batalla. Amén, papu lardo. Me lo puedes escribir. Creo que es algo así, güey. Aguanta. Ahorita te escribo. Creo que si no me equivoco es algo así. Heimendinger. Es algo así, güey. Ahí está. Es algo así, güey. El personaje. Se llama. Y vamos a escoger mi titán favorito, güey. Este pinche titán. Planeta es el desvergue. Chido, cero. No, 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 no. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ay, güey. Pensé que me iba a pasar como por acá abajo. No, no, no. No, no, no. Tranquis, tranquis. Este... Este... Ay, güey. Sí, güey, pateando. Nada, güey. No veo pilotos, güey. Imagínense que iba a encontrar unos cuantos pilotillos por ahí, güey. Ahí está. Mira nada más. Mira nada más. Ahí está, papu. Dice... Dice... Lo vi en YouTube y me gustó como mata... Como mataba con Ana. Ja, ja, ja. Este... No mames, güey. No, este... No salió bien el video, güey. Eh... Nunca me dijeron que no se escuchaba bien el micrófono. Entonces, si me hubieran dicho a tiempo, güey. Hubiera podido bajar el sonido del juego y demás, güey. Para que se escuchara bien el micrófono. Ya que estábamos ocupando el micrófono que trae la cámara, güey. Porque si no, nada más... Como ella no estaba hablando, güey. Traía la diadema ella porque estaba jugando. Pero ya para la próxima vamos a... A... A bajarle un poco más el sonido. Y, de hecho, vamos a jugar los dos, güey. Vamos a jugar los dos. El titán listo en 60. El titán listo en 60. Ah, no mames, no mames, no mames. Eso está invisible. Corre, 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 corre. Puntos de desgaste son puntos de desgaste, papus. No bajes la guardia. Entonces, este... Para la próxima, güey. Ya a ver si jugamos los dos. Este, yo con la lab. A ver si soporta. Toma la puto, deja de estarme jodiendo el culo, cabrón. ¿Dónde está el puto que estaba aquí de campero, güey? Ahí está acá, está acá. Lo marcó acá. No, así no eran. Ya se fue el putito que estaba aquí de campero, güey. Campero puto. ¡Hijo de perra! ¿Dónde estabas, güey? ¿Dónde estabas, puto? Atrás de mí. Cámara, comecita. Un titán, vámonos. ¿Dónde estás, puto? Según esto, para acá hay un titán. Había. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! No mames, que me mató. Danisico, ve cómo estás. De esa puta madre no me sale. Dice, hola, bebé, Daniel. Algo así se escribe, güey. Primero googlealo. Primero googlealo para que te aparezca bien el nombre, güey. Y ya que te haya aparecido, güey, ya. Hijo de perra, güey. Hijo de perra. Hola, full. Tercero dice... No te escucho ni veo porque estoy desde mis datos. Ya llegó el Dani. Sonó el sonidito del Dani. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. No seas mamón. Eso no existe, güey. Eso no existe, güey. No, güey. No, güey. ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay alguien? Vengan, puto. Nos van a dar la vuelta estos caminos. Me trepé esta mamada. Me trepé esta mamada. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja. Alcancé a salirme, dice. Ay, 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 ay. Uh, que la chingada. Uh, que la chingada, güey. Con migración. Ah, no. Ah, que la. Vamos de nuevo. Ahí vamos de nuevo a los titanes. ¡Huevos, güey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a bajarlo con la pura pistola. Con la pura pinche metra. Vamos, vamos, vamos. Que no se vaya, que no se vaya. ¡Jódete, pendeja! ¿Quién fue? Ah, desde arriba. Cámara. Cámara, puto. Ahí te va la pinche riata voladora. No hay nadie ahí, güey. ¡Hijos de su puta madre! Nos van a dar la vuelta. Ay, ay, ay. Ahí fue de los míos. Se fue de los míos. ¡Hijos de su puta madre, güey! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Piloto! ¡Ese güey es piloto! Se fue el puto. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese güey necesita paro! ¡Ese güey necesita paro! ¡Ese güey necesita paro! ¡Vámonos! 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 ¡Uno más! ¡255! ¡Eso da ventaja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prouu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Que no lo pude matar, güey! ¡Y se va a chingar a mi titán! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ven a caítas más! ¡Dónde están mis titán! ¡Dónde están mis titán! mío dónde estás puto a ya te vi no mames ese perro bueno lo puedo matar si ya regresé dice a no encontrar ni un pinche pokemon dice porque por eso me gasto mis datos este juego no me llama la atención de los otros no 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 me titan güey y estén llamas militares se murió ya no alcanzó llegar a mí corre 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 cor recurrent y serijor dice cuando el stream de pokemon go like we'll they Testament y ese payles de la red él El... Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¡Ah, no mames! Ya me chingo ese puto. ¡Dani 5 bestas, chavos! ¡Dese yo-yo-pos! ¡Chorejón gay! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ya me chingo! ¡Eran dos pendejos, güey! ¡Misericordis! ¡Andale! ¡Dese... Haceme GO 3. ¿De qué? ¿Van a jugar GO 3? Siguiente jugador. ¡No mames! ¡Por dos puntos de desgaste, güey! ¡Nos hubieran chingado, güey! Tantito hubiera muerto antes. ¡Eh, Cordero Game! ¿Cómo estás, papu? ¡Cáele a los titanes, güey! ¡Cáele a los titanes, todavía quedan! ¡Media hora de titanes, güey! Antes de cambiar de juego, cambio de configuración. ¡Pantalla completa! ¡Ajá! ¡Cáele, puto! ¡Cáele! ¡Cáele a los titancillos un rato, güey! ¡Mira de su madre, güey! Se pone rudo a ese pinche papulardo, güey. Se pone pinche rudo, güey. ¡Cáele un rato a los titanes, güey! Ok, ok Sí, ya cambié mi cuenta Ok, del Infamous El pinche Erick Ward Este Ya cambiaste tu cuenta Del League of Legends, güey Sí, porque estabas como jugador no deseado Ya no abandones partidas, güey Si vas a jugar acá, vale, güey Si no, ahí quédate AFK, güey Porque si no te van a estar baneando así las cuentas Bien culero, güey No es como en el 360 Gracias por ese follow, güey Besote en el Yoyopo, güey Qué chido que te viste el canal, güey Gracias por acompañarme un ratito, güey Que andamos dándole un ratillo Y ahora ya pertenece aquí a los pinches Papulardos del diablo, güey ¿Qué? Te va a cambiar acá arriba, arriba de mi cámara, güey Ahorita va a aparecer ahí tu nombre, güey Dice, ya no salgo en las partidas Ya no salgo de las partidas de LOL, peps No mames, güey Te la pasas jugando LOL todo el pinche día, güey Ya estás en LOLado, enviciado, güey Silvarado ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué no apareces tú, güey? Apareces el pinche silvarado, güey Mames, tiene que cambiar ahí arriba ¡Cambia! ¡Cambia putada! El Rhaenik es el alvarado, güey Eso, güey, no... No ha dado follow Quién sabe por qué no ha cambiado a... Si es el alvarado, güey El Rhaenik ¿Por qué no aparece tu nombre, Rhaenik? Dany5B, qué pedo Dice, ayer había un típico haciendo un stream Pokémon GO Y tenía 1500 viewers Pero el Pokémon GO, ¿cómo se transmite, güey? Esa mamá tiene que ser desde el celular, güey ¿Cómo chingados transmites Pokémon GO? No mames Tienes que andar en la calle, güey ¡Ah, no mames! Dice, si lo jugamos LOL con tu novia No está, pendejo, está trabajando, pinche de gamer Está trabajando, papulardo 5 en el stream Gracias a los 5 que andan por aquí, güey Este... ¿Qué pinches me va a aparecer ese, güey? Ya me preocupé, güey ¿Qué inauguración? ¿Por qué no apareces, carnal? Hay que checarle ahí Ahorita checamos por qué no apareció tu nombre Aquí en el último follower En el follower más reciente, güey, a ver Rápido vamos a checar eso Chat, follow, no Último follower Examinar Documentos, no mames Aquí cero ¿Qué pasó, cordero? Dice, los mapas, papu Dice, los tengo que descargar ¡Ay, eres una mamada, güey! Tuviste todo el día de ayer para hacer eso, güey Y hasta apenas, güey Vámonos, vámonos ya Vámonos Ya se, ya se rompió, güey Dice, no aparece porque me dio Porque dio un follow Dio follow y un follow Un follow Yo creo, ¿ah? Yo creo que sí, güey ¡Ay! A la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡No mames! Los comandos del canal Eh, ¿qué dice ahí? Cerdán 405 Gracias por andar aquí y reportarte en el chat Besotes en el Yoyopo, güey Espero que te guste el canal Ya tú sabes qué hacer, güey Ya me había preocupado, güey Ya se rompió esa madre ¡Ay, güey! Casi me la como, eh Casi me la como ¡Ah, no mames! Sí me topó, güey Que andaba allá arriba Sí me topó, que andaba allá arriba ¡Ok! Oye, güey ¿A qué hora comienza el desvergue? Eh, eh ¿Son amigos o son amigos? ¡Ah, no mames! Estos eran amigos, güey Tanto me costó Subir hasta allá, güey Ahí los tenía todos para centrarlos Bien chingón, güey Cero dice ¿Te gusta el camarón sin albur? No, güey Guácala No, güey No como nada de pescado, güey No me gusta el pescado De hecho Carne roja y carne blanca Nada más, güey ¿Dónde están estas pendejas, güey? ¿Ayudamos o qué? ¿Ayudamos o qué? Ya nos alcanzó a escapar El piloto, güey ¡Ay, este pendejo! Eh, después del titán ¿Qué sigue? Eh, típico Niño de secundaria Eh No sé, güey Eh, voy a Yo creo que Halo 5 Un ratito, güey Nos vamos a pasar al Halo 5 ¿Se dicen en el stream? Besótenos en el yuyopo Para los seis que andan por ahí Se les agradece un chingo, papus Ay, güey Sube, pendeja Sube, pendeja No mames ¿Quién me pinches así, güey? No mames Con el arma del titán me mató, güey Eso no existe, güey Eso no existe, papu Con esa madre está bien perra de matar Yo los he intentado matar Y no se puede, güey Tenemos terreno, que no ganen Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí me marca uno Ajá Acá me marca varios Ah, tu perra madre Tu perra suerte Y luego ¿Cómo que y luego? Ay, güey Es güey de los míos No mames Nos van a dar la vuelta Estos bastardos, güey El güey Dinosaurius Este Por ahí me mandó un mesakiri Como se llame El papu ya no vive Ay, 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 ay Invita Invita a perro de eso por ahí Este, ahorita te invitamos, carnal Rápido, rápido Rápido Mátalos a estos güeyes Ah, ¿neta? ¿Me la quieres aplicar a mí? No mames No mames Sí me chingó, güey Dice, mejor pásate al Gears Papu Nah, cordero Así estoy chido, güey Así estoy chido Ya a lo menos que pueda jugar Gears 3 Ya no Ya no mola, güey Es una mamada, güey Ya rafaguean Ya nadie juega, güey Ya No mames, güey No mames Ya estoy esperándome al 4, güey Aquí hay un pendejo Toma tu pinche bazooka Pendeja ¿Dónde, dónde, dónde? No, güey Toma la puto Cállese Cállese, puto Pinche desmadre, güey ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Vamos a seguir a los titanes Es como lo está haciendo este güey No mames Ya no llegué Ándele, puto Ándele Todo el mundo está acá De este lado, güey Todo el mundo está acá De este lado Uh, que la chiquinada Se me acabó Dice, juego Ultimate Dice yo también Pero por mientras Eh, no, güey Mejor jugamos Ultimate Como dicen, güey ¿Cómo ponemos el Ultimate Edition, güey? Si tienen ganas de ver Gears Ahí está Ahí estás, hijo de la chinga Está invisible, está invisible, está invisible No mames Apenas si me alcancé a quitar de ahí Titán listo Déjenme sacar mi titán Déjenme sacar mi titán ¿Por qué tú no transmites, Cordero? Si tienes One Transcribiéndose control al piloto Échale, puto Échale Échale, puto No Mames ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No mames! No lo puedo matar, güey Ya, cabrón Sí, se murió ya ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eyectate, eyéctate! ¡A la verga, güey! Apenita si me alcanzo a salir ¡Ticel! El titán es como el coel Sí, Call of Duty Sí, güey Dice Sí, transmito, papu ¿En dónde? ¿Cuál? ¿A qué hora? Yo nunca te he visto, Cardano Nunca te he visto, güey Siempre ando viendo Si hay alguien de aquí Me dice que transmite Siempre que se le ponen a transmitir Paso a verlos un ratillo Por lo menos a saludar Iba, de hecho Iba a transmitir Rainbow Six Vegas, güey Iba a transmitir Rainbow Six Pero, este Ya mejor me puse a jugar Esta madre, güey ¡No hay nadie, güey! ¿Dónde están todos, putos? No queda mucho tiempo Pero los DMT no están lejos Sigamos ganando Y acabemos esta batalla Ahí están Vamos a ayudar a este pendejo Vamos a ayudar a este pendejo Vámonos, 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 vámonos Ya hicimos lo que tenemos que hacer Vámonos Antes de que nos mate ese güey Huevo, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¡No seas mamón, güey! Dice, le voy a dar Follow al Cordero Games Este... Pues hay que darle follow allá al Cordero Games Para ver cuando transmite, güey ¿Qué transmite? ¿Qué chingados hace el Cordero? No seas cabrón, güey ¡No seas cabrón, güey! Nos los chingamos, pero No seas cabrón, güey Venga Uh, que la chingada Me cayó por atrás ese pendejo, güey Ay, no voy a vestir Se apuesto a que le jale el gancho Con los gemidos ¿Cuáles gemidos, güey? ¿Cuáles gemidos, de qué hablas, de gamer? Ya putas, ya que se acabe Ya que se acabe la pinche partida, güey Este, vas a jugar Este, tú, ¿cómo te llamas? Cordero Game Ya tienes todo listo para jugar, güey Ya tienes todo listísimo para jugar Vamos para afuera de cero, güey Siguiente, siguiente Siguiente Se acabó la pinche partida No mames, güey No me sacaron ni un MVP ahora No me sacaron ni un pinche MVP, güey, hoy Ay, güey, me acabo de levantar, güey Tengo un putero de sueño todavía, güey ¿Quieres salir? Sí Al vestíbulo Sí Último, dice Nelson Papu Entonces, ¿quién me mandó mensaje que lo invitara, güey? ¿Quién me mandó mensaje? Este, tarjeta, abandonar, grupo No, aceptar, no ¿Cómo chingados que quedamos que invitadas aquí, güey? Sí, al menú principal, güey Vamos al menú principal Centro No, mensaje del día Jugar ¿Quién chingados me dijo que lo invitara? A ver, vamos a ver El Danny Spartan No, es el último mensaje que tengo El del Danny No, ahí está Es este, el Winnie No sé qué madre, güey Más Ver perfil Inicia, invita al juego Ahí está ya le mandamos la pinche invitación al Papu Este ¿Tú qué, Cordero Games? ¿Ontas? ¿Ontas o qué? ¿Ontas o qué? Sí, güey No mames No mames No mames ¿Qué chingados viene? ¿Qué chingados viene? No Nadie No ¿No es para qué me mandan mensaje? Invita y no se vienen, güey A jugar Comenzar partida No, no, no No, aceptar ¿Qué hice? ¿A qué le di, güey? Ya no vi a qué le di, güey Ok Juega Titanfall Desgaste Ajá Ah, ok Ya me estaba metiendo Dice Ando agarrándome de chingados con el killer Haz lo que quieras, güey Me viene mal en tres cuartos de reacta, güey ¿Cuál es mi piloto, güey? ¿Cuál es mi pinche piloto que traigo yo? Es este, ¿no? Es este, ¿no? Piloto 1 Nada más que empiece, güey Nada más que empiece la partida, güey ¿Quién me mandó mensaje que invitará? ¿Quién sabe, güey? Tu, 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 tu Ay, güey, ¿cuánto llevamos? Eh, 43 minutos Ya, ya vi de descubrir algo, güey Que está jalando mucho internet Esta madre, güey Va a tener que bajarle un pesito aquí en las configuraciones Te he invitado Ah, que la verga, güey Por eso ¿Vas a jugar o no, güey? Entonces, ¿para qué me preguntas, güey? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Privada? No mames ¿Quién juega privadas, güey? Juega Titanfall Desgaste Este Quién sabe quién me está mandando el mensaje que juegue No sé si seas tú, pinche cordero Pero como una privada en Titanfall, güey No hay ni gente para jugar una privada De Titans Hice unos cañones de defensa A ver a Ya, güey Quiero jugar Titanes, carajo Déjame jugar Titanes Dale, papu, dale Ajá Ajá Ajá, vámonos Vámonos, papalote Ya está empezada Ahí Todo el desvergue está por acá Hashtag Todo el desvergue está por acá A ver a Cero Mátalo Mátalo Pinche cero Uy, de los míos Vamos Toma la zorra Toma la zorra Toma la Ah, no Otra vez ese, güey Vamos una y una o qué, papus Vamos una y una o qué Eso no puede ser posible ¿Tú qué? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces ahí, güey? ¿Tú qué haces ahí, güey? Ah, acá marca que hay varios de este lado De este lado Pues acá Acá ladito, ¿no? Sí Sí, estaban lo correcto ¿Dónde, dónde, 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 dónde está la pinche acción, güey? A ver si me pierdo Tus pinches pendejos, güey No Para acá Aquí, 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 aquí Ya Lo marca aquí afuera Mira nada más este pendejo Ja, 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 ja Neta, yo madreándole a ese güey Por un lado Vámonos, vámonos ya ¿Quién me pega? Esa pinche torreta Qué pedo, güey Esa pinche torreta, qué pedo Pinche castroso, güey Por el culo, ¿me quieres chingar? Ya veniste de Gamer, gracias por andar aquí Dice... Ajá, ajá, ajá No mames, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos unas cosas que hacer por acá, güey ¿Me dejes ese pendejo? Son dos, güey, son dos, güey Vale verga la vida Son dos putos de daño Vamos, 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 vamos Ah, ya no vi qué dice Elijordol Dice, ¿por qué no te compras el Black Ops 3? Dice, mucha gente quiere en español El Xbox One Porque no soy rico, güey No soy rico Acabamos de comprar el Tears 4 ¿Cuántas veces les he dicho, Popu? No puedo estar comprándome todos los juegos diarios, güey Del mundo mundial, güey Joder, güey, me dijo ¿Cómo te fue con el Banamex? ¿Qué hiciste, Erichord? ¿Por qué te dieron Banamex? ¿Qué escribiste, Erichord? ¿O por qué estabas baneado? Vamos, vamos para allá Vamos para allá, culero ¿Quién te baneo, güey? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá de aquel lado Allá de aquel lado está toda la pinche acción, Popu Joder, pendeja Marandy, ya estás con los yoyopos Pinche vieja loca, güey Ya estás de traumada Yoyopeando No, está aquí arriba, güey Marca que está aquí arriba ¿Dónde? 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 ¿Quién rafaguea así, güey? Ah, ya te vi Ya te vi, güey Demasiado tarde de Gamer Pool Marandy Hello, Marandy Hola, bebé Siete en el stream Gracias por andar aquí, Papu ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¿Estabas ahí, tú? Vámonos con el Titán ya, de una vez De una vez vamos a bajar Esos perros que están campeándole ahí, güey Vamos a buscarlos otra vez ¡Ay, sí serás estúpido, Cero! ¡Sí serás estúpido! Acá, 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 acá El desvergue Venga, venga, venga Ese perro anda acá arriba, güey Ese perro anda acá arriba ¡Ay, no mames! ¡Sálte de ahí, pendejo! Vamos a aplicar la misma que esos güeyes Este... Hola a todos, ¿cómo estás? ¿Qué ibas? Hola, bebé, ¿qué ibas? ¿Cómo estás, carnal? Gracias por andar aquí, güey ¡Ándele, puto! ¡Ándele, puto! Te encontré, pinche campero de cagada, güey Te encontré Vamos campeándole acá arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Izquierda, derecha, izquierda, derecha Ah, se me perdió Aquí estás ¡Toma la puto! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón, güey! Tienes que esperar un rato de gamer Tienes que esperar un rato Para que puedas volver a poner otro comando, güey Pero alguien más que no ha puesto Puede poner otro, güey Se pueden poner seguidos, güey Pero diferentes personas O tienes que esperar un ratillo, güey Tienes que esperar las dos cosas Para que puedan poner Seguir poniendo comandos de sonido, güey Titan Hostile abatido Después de los míos Después de los míos Que me andaba siguiendo Lo traía atrásito, güey ¿Dónde están? Puto soldado Really nigga Really nigga Really nigga Vamos a chingar a este perro Están sacando todos los sonidos, güey Chispapos locos Ya, mátalo, güey Mátalo, güey Mátalo, güey No había piloto No había piloto, güey Nos pinches choreó ese puto No había piloto en su interior Ay, güey Ese güey es de los míos Ese güey es de los míos Amenizando el stream, papu ¿Dónde, quién, qué, cuál, qué ¿A qué horas? No, yo nada más veo titanes Y empiezo a disparar como pinche loco, güey Really nigga Really nigga Really nigga Victoria No mames, güey Bueno, fue poquita la diferencia, güey Pero ganamos Dice ¡Pum! ¡Pum! Ándale, ándale Síguele, síguele ¡Dispárame, puto! ¡Dispárame! ¡Dispárame, zorra! ¡Zorra del mal, güey! ¿Cero cuántos yoyopos nos gastamos con cada sonido? Creo que 20 Creo que 20 yoyopos por cada sonido, güey Que ponen Y las rolas del Sound of Coast Pues están a 100, güey Pero si les dan chido yoyopos Si les dan chido yoyopos La pinche mágica ¡Ah, todavía me chingó un piloto ahí adentro! ¡Ja, ja, ja! Nos los chingamos, güey ¿Y cómo echarles la mano a esos cabrones? ¿No era en el stream? ¡Apúntenle bien! No sonó, papu Dice Real Vegeta 1 Papu, ¿cómo estás, carnal? Gracias por andar aquí ¡Ay! Andamos dándole un ratito a los titanes, güey Nos estaban dando en la madre estos putos, güey Este 55 minutos Cambié Es un preview Pantalla completa Dice 100 a la verga ¡Ja, ja, ja! Para que no pongan pendejadas Así les cuesta, güey Ya dejan de poner mamadas, güey Ponen buenas rolas Dice Ahí son request Eh, no, ahorita lo tengo desactivado Es que ahorita que nos pasamos al Halo un ratito Este Lo prendemos, güey Eh Wiggle 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 Espérate tantito, TheGamer Tranquilo Este Vamos a cambiar de juego Vamos a cambiar de juego No sé Eh, sí abandonar el vestíbulo Sí Vamos a cambiar de juego Ya Ya llevamos una hora, güey Con esta madre, güey De los titanes Sí, volver al menú principal Rápidamente, díganme Eh Cuando el Halo A eso voy Voy para allá Voy para el Halo, güey Voy para el Halo Vamos a darle al Halo Gracias a los nueve que andan por aquí, güey Gracias por acompañarme No se me vaya Nada más cambio el título del video, güey Y nos pasamos al Halo, güey Nos vamos al Halo A darle un ratito a los noobs Dice Vamos a las telesotas A las telesotas con patas, güey Otra vez si le damos Wiggle, Wiggle Pinche soneditos, güey Díganme más o menos Qué sonidos vamos poniendo, güey Los vamos agregando, güey A la pinche lista, güey Para que se entretengan Poniendo esas mamadas Este Déjenme cambiar de De video, güey De juego y de todo, güey Para darle un ratillo Les pido Rapidísimo Voy y vengo Bye, perra, ya